Limpieza y Mantenimiento le desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! En nombre de mis compañeros del Departamento de Recepción le deseamos Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. En nombre de todos mis compañeros desde el Departamento de Cafetería os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Desde el Departamento de Administración del Real Círculo de la Amistad deseamos una Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! Desde el Departamento de Cocina del Real Círculo de la Amistad deseamos Feliz Fiesta y próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! Desde el Departamento de Reserva del Real Círculo de la Amistad le deseamos Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! Desde el Departamento de Cultura del Real Círculo de la Amistad le deseamos una feliz fiesta y un próspero año nuevo.